El impacto de las lluvias son más que evidentes en Quepos y Parrita. Con el paso de las horas ya son malas familias en albergues. Las primeras evacuaciones se dieron en las comunidades de Pasita, Cocal y Garavito. Los adultos mayores del hogar de ancianos se encuentran actualmente en la Iglesia Católica, mientras que los demás afectados permanecen en el Teatro Copasa. Vladimir Rosales, del Cuerpo de Bomberos de Quepos, detalló ex noticias sobre esta situación. En este momento están siendo devastadas 40 personas del sector de Pasita. Tenemos la precaución con el hogar de ancianos, donde tenemos el sector de la Iglesia Católica, el centro de Quepos, como un posible albergo para ellos. Estamos evacuando personas del lado de Cocal y otras en el sector de Matapalo, estamos haciendo una valoración. En el sector de Cerros, la zona americana, hay un deslizamiento también que estamos valorando. Por su parte, la directora de Copasa, Ana Chavarría, explicó. Ahorita hay 51 personas, dos adultos mayores, tres niños especiales y el resto entre mujeres y hombres. ¿De qué comunidades son ellas? Bueno, hasta el momento hay de Paquita y del tipo H. Uno de los lugares más afectados es Paquita. Ante la evacuación, la policía resguarda los bienes de los afectados. En Parrita, los más afectados son Citradique, Pocares, Barrio El Limbu, Barrio El Coco y Las Vueltas. El paso está regulado en algunos sectores de Parrita, mientras que la costanera sur está cerrada a la altura de las ventanas. El oficial de tránsito Carlos Jiménez Herrera, detalló ex noticias sobre esta situación. Por la fuerte precipitación que ha habido en las últimas 24 horas, es un sector donde, por el efecto del río de las vueltas que están en palmas, y posiblemente por algunos canales de riesgo que se han involucrado por parte de la compañía farmacica, todas las aguas vienen a desembocar a este río. Y producto de la precipitación, que es parte de la naturaleza, es evidente e inevitable. Sin embargo, vamos a tratar de hacer lo posible para que todos puedan circular en ambos sentidos. La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para la región pacífica, previendo el incremento de las lluvias en las próximas horas. La Comisión Nacional de Emergencias declaró a la región pacífica,